He planteado concretamente dos iniciativas que dentro de la más estricta legalidad pueden ayudar a asentar y acelerar la reinserción de los recursos de la banda terrorista. El acercamiento paulatino de los penados a su lugar de residencia, que es una medida que no tiene por qué ser contraria a las políticas de la administración penitenciaria, que como digo busca la reinserción individual de los penados y la revisión de esa situación individual, por ejemplo, para los penados con enfermedades graves o irreversibles para concederles el tercer grado, lo que debe hacerse sin ceder a ninguna presión y en base a los informes médicos pertinentes. Hemos coincidido en que este es un proceso que no tiene vuelta atrás, que lo que hay que hacer es consolidarlo para que avance hasta la desaparición definitiva de ETA. Es que el presidente del gobierno y yo somos de diferentes partidos y tenemos diferentes visiones de cómo enfrentar la crisis en este momento. Y yo llevo tiempo defendiendo en el País Vasco la necesidad de no sacralizar una cifra mágica de déficit si para ello acabamos desmantelando el Estado del Bienestar. Acabamos arrasando con todas las políticas sociales que garantizan no dejar a nadie abandonado a su suerte en este país. Y si para ello lo que hacemos es entrar en recesión y no crecer y generar empleo. Porque menuda ruina de política. Y de momento llevamos dos años aplicando la misma receta y no hay más que ver los datos para saber de qué nos ha servido. ¿Que hay que controlar el gasto? Sí. ¿Que hay que ajustar el déficit? Sí. Pero los gobiernos tenemos que tener margen para hacer otras cosas. Para invertir en I+, D+, I. Para ayudar a los emprendedores, a las pymes. Para poner en marcha infraestructuras que sean capaces de mejorar el valor añadido de nuestros productos. Si no, ¿cómo salimos de esta?